Buenas tardes. Les voy a dejar a continuación uno o dos ejercicios que pueden involucrar no para puntualmente algunos de los trabajos prácticos o para el final, sino para el entendimiento de algunas cuestiones que tienen que ver con los cambios de estado y con todo esto que tenemos que entender a través de las variables termoquímicas y termodinámicas. Vamos a suponer que nosotros tenemos una masa de 500 gramos de hielo. Este hielo lo encontramos a una temperatura inicial de menos 20 grados centígrados. Y lo queremos llevar a través de intercambios de calor con el sistema. En este caso sería un sistema en el cual una fuente externa le entrega una cantidad de energía. Y el hielo se va a transformar en vapor de agua. Sabemos que el vapor de agua está a 100 grados. Podemos tener vapor sobrecalentado, pero la condición acá que nos dice solamente es vapor de agua a 100 grados centígrados. Bárbaro. Ahora, ¿qué pasa? En este caso tenemos varios calores involucrados. Con lo cual tenemos no solo calores que son sensibles, que involucran cambios de temperatura de esta masa de hielo, que va a pasar a ser agua y después va a pasar a ser vapor, sino calores latentes. Que son calores que justamente intervienen a este sistema en cambios de estado. El estado sólido al líquido, es decir, la fusión. Y de estado líquido al gaseoso, la vaporización. ¿Sí? Que no es lo mismo, recuerden, que evaporación. La vaporización es solamente a temperatura constante. Ocurre a 100 grados centígrados. La evaporación puede ser a cualquier temperatura. Bien. Entonces, vamos a encontrar un calor específico. Voy a ponerle el H, para que sepan que es hielo. Vamos a poner hielo, es toda la palabra. No importa. Un calor específico del hielo, que es igual a 0,5 calorías por cada gramo y por cada grado centígrado. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Sí? Esto es tabla. Esto por lo van a encontrar en las tablas. Un calor específico del agua. ¿Sí? Que es justamente una edad internacional, ¿sí? Que es una... Yo voy a copiar esto para no tener que... Ahí está. Una caloría por cada gramo, grado centígrado. ¿Sí? Y... Me faltaría ahora... Los... Calores de fusión... Del agua, obviamente. ¿Sí? O sea, del hielo al agua líquida. Que son 80... Calorías... Por cada gramo. Fíjense que es un calor latente. No involucra cambio de temperatura. Esa temperatura constante. Y un calor... De vaporización... Que es igual, en este caso, a 540... Es 540 libros, no importa. Calorías sobre gramos. ¿Está? Bien. Entonces, comencemos. Primer calor. El primer calor... Lo voy a llamar Q1... Por denominarlo de una manera... Tiene que ser igual a la masa de hielo... 500 gramos... Por el calor específico de hielo... Acá lo tengo. Ya lo voy a copiar. Por la variación de temperatura... El delta T... Que siempre recuerden que es final menos inicial. ¿Cuál es la temperatura final? Y lo quiero llevar primero a 0 grados centígrados. Si no, no lo voy a poder fundir. Menos... Y acá pongo un paréntesis... Los menos 20. Fíjense que son 20 grados centígrados. ¿Sí? Pero tengo que respetar, sí, el criterio de signos. Sí o sí. Y esto me da... Una cantidad... Vamos a abrir el... Espera. Voy a trabajar con el Excel directamente. ¿Sí? No sé si lo alcanzan a ver ustedes. Pero esto va a ser igual a... Dijimos... Esperen que voy a... Mirar bien los datos. 500 por 0,5 por 20. 500 por 0,5 por 20. Un total de 5.000. Bien. Entonces, estos son 5.000... Calorías. Que solamente tuve que invertir para que el hielo que estaba a menos 20 esté a 0. Para que se pueda fundir. Si no está a 0, no se puede fundir. Un calor 2 ahora... Que este sí es un calor de... Al ser un calor de difusión es un calor de tipo latente. Que son los 500 gramos... Por... 80 calorías por cada gramo. 5 por 8, 40. Serían 40.000 calorías, ¿no? Hagamos el cálculo por las dudas para no... Serían igual a... 500 por 80. 40.000, exactamente. Bien. 40.000 calorías. Bárbaro. Ahora ya no tengo más hielo. Ahora tengo agua. Pero para que el agua se vaporice... Tiene que llegar a una temperatura de 100 grados centígrados. Es como nosotros cuando ponemos el agua a hervir para tomar mate... Y la tomamos 80. ¿Sí? Entonces... Acá para que hierva tiene que estar a 100. Si queremos poner fideos a cocinar... Tiene que estar a temperatura de ebullición. Entonces... El calor 3... En este caso... Va a ser la masa llano de hielo de agua... Por el calor específico del agua... Que lo tengo acá. Por... La variación de temperatura. Que son 100 grados centígrados... Menos 0 grados centígrados. Son 100 en total. O sea que este me daría... 500 por 100... Son 5.000... Son 50.000... Calorías. Y ahora lo tengo que vaporizar. O sea, tengo agua a 100 grados... Y ahora la voy a vaporizar. Con lo cual... Tengo otro calor latente. El calor latente que sigue... Va a ser las 500 gramos... De agua... Por el calor de vaporización... Que me lo acaban de dar acá. 500 por 540... Son 270.000... 270.000... Calorías. Y ahora... Para que esto... Funcione... Tengo que sumar todo. ¿Sí? Me faltan las 50.000... Acá pone en el Excel... Voy a pasar esta acá abajo... Y si sumo todo esto... Tengo un total de... 365.000 calorías. O también puedo ponerlo como... 365... Para no ser tanto, ¿no? Kilo caloría... O también lo puedo pasar a Joule. ¿Sí? Multiplicándolo por 418. Bueno... Ahora les voy a mostrar otra cosa. ¿En qué cambio de... A este? Este programa lo hice yo. Fíjense que tiene los mismos datos... Acá puedo trabajar con... Otras sustancias... Pero... Vamos a trabajar con agua. Entonces... Más a 500 gramos... La temperatura inicial... Dijimos... Menos 20. Temperatura final... Lo quiero llevar a 100. Calor específico del sólido... Acá me lo dice... Si no... Al costado en un comentario... 0,5... El sólido es el hielo, ¿no? El líquido es 1... 80... Es el calor de fusión... 540... El de vaporización... El punto de fusión es 0... Y el punto de ebullición es 100. ¿Sí? Si pongo cálculo de Q... 365.000 calorías... Y esto me lo pasó a KiloJ. Fíjense que... Con hacer termograma acá... Me genera el termograma. Recuerden que el termograma es... Poder analizar en forma gráfica... Qué es lo que pasa con el cambio de estado... Y con los calores sensibles. Acá tienen de menos 20 a 0... Un calor sensible... Y una cantidad de calorías que se gastó. De 0... Sí, en adelante... Tengo lo mismo... Pero es un calor latente... No es sensible. Pues es la temperatura constante... La temperatura... Fíjense que no varía. De 0 a 100... Otro calor sensible... En donde varía la temperatura... Pero gasto energía... Y desde los 100... Agua a 100 grados centígrados... Y en adelante... Fíjense la cantidad de calor... Necesario para poder vaporizar el agua. Y acá me queda directamente... Un gráfico... Que me relaciona... La cantidad de energía en calorías... O en joules... En este caso está en joules... A ver... Sí... En kilojoules está... ¿Sí? Por directamente... La escala de temperatura... En la cual... Se cambió de estado... Esto lo puedo cambiar... Va a cambiar obviamente el gráfico... ¿Sí? O lo puedo hacer todo otra vez... ¿De acuerdo? Bueno... Espero que les sirva... Y... Bueno... Traten de... De hacer los ejercicios... En los seminarios... Para poder... Después... Este... Tratar de... Bueno... De tener idea para... Fundamentalmente... Para el final... Diría yo... Estos temas pueden entrar en el final... Fundamentalmente... Así que bueno... Detengo la grabación... A ver cómo hago con esto... Ahí está... Hasta luego...